Estas horas está pasando una situación crítica. Ayer fue internado de urgencia en el sanatorio Otamendi. Vamos a recordar un poco, Antonio Gazaya está en un lugar especializado. Él padece demencia senil. Así lo han definido ya finalmente en las últimas horas. Porque por momentos se hablaba de Alzheimer, por momentos demencia senil. Bueno, finalmente hay un diagnóstico, ¿no? Claro. Concreto. Lo de demencia senil. Y también en las últimas horas se supo por qué fue internado de urgencia ayer. Porque había mucho hermetismo de parte de la familia de Antonio Gazaya. Y no decían por qué era la internación. Pero sí salía de Otamendi la noticia de que estaba grave. Entonces no se sabía qué era lo que estaba sucediendo en realidad. Lo que comenzó siendo una simple gripe parece que termina siendo hoy una neumonía. ¿Hay información oficial? Mucho más compleja para una persona de 83 años. Perdón, ¿es información oficial o es todo por allegados lo que se va filtrando? Es lo que se filtra por allegados. No hay un parte oficial de parte del sanatorio Otamendi de Cava. Y quien más sale a contar un poco con mayor precisión y que lo nombra un poco la misma familia de Antonio Gazaya como vocero, es a Polino, ¿no? A Marcelo Polino, que es el gran amigo de Antonio Gazaya de tantos años. Y es en realidad el que en un comienzo, cuando comienza Gazaya con los primeros atisbos de demencia senil, es quien se da cuenta de que algunos supuestos amigos de Antonio Gazaya estaban aprovechando esta situación de Antonio y se metían en la casa y habían empezado a desaparecer ciertos objetos. Antonio Gazaya era un gran coleccionista de antigüedades en los muebles, en adornos, en cuadros, en relojes de pared, por ejemplo. Y finalmente es Polino el que dice, che, acá falta un mueble, acá está faltando un cuadro, acá está pasando algo y alerta a la familia. Antonio Gazaya tiene una familia muy pequeña, su hermano, su cuñada y un par de sobrinos. Y Marcelo Polino como su gran amigo. Son los que llegan todo el tiempo a Antonio Gazaya. Vamos a ver cómo sigue evolucionando esta neumonía de Antonio Gazaya. Está internado, el estado que dicen los allegados es grave y está internado en el sanatorio Otamendi en la ciudad de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.